En el anterior capítulo, como se está haciendo mala costumbre, en la pensión de Doña Arminda, José tuvo que recoger a sus padres porque estaban completamente borrachos. Al mismo tiempo, Rosa y su amiga Angelita escapan de la pandilla Los Rebeldes. Ya me ha visto. Mira, me está viendo, ¿no ve? Te está viendo, te está viendo. Corramos, Rosita, están en bici. Venga, venga, chicas. Les va a gustar. Miren que no somos malos. ¡Hágaselas, hágaselas! Tanto que quieren ver. ¡Cosé, cosé, Angelita, cosé! Te he dicho, Rosita, ¡corré! ¡Pescada! La otra que se escape nomás. ¿Querías verme? ¡Qué changa! ¿Cómo vas a venir por aquí? Hola, Brian. ¿Cómo estás? ¡Eh, mira, a ver, oye! Compartiles, pues. Ya, oye, si está fallando este chango, oye. ¡La trae! ¡Dáyla, pues! ¡Compá! ¡Dáyla, tráyla! No te pongas roja. ¿Qué? ¿Querías ver a mis amigos o a mí? No, solo estaba acompañando a la Angelita. O estabas buscando al borracho de tu papá. ¿Y a vos qué te importa? Déjame pasar. Oye, changa, no te pases, te estoy diciendo. En serio, vienes y después te haces a la Gil. Quiero, pero no quiero. Es obvio que si has venido es porque quieres algo. No te hagas que bien que quieres. Tengo que irme rápido. Permiso. Ya, ya, tranquila, Rosita, tranquila. Te voy a acompañar a tu casa para que no te dé miedo la oscuridad. Marica, ya, no te pierdas en el oscurito. Sí. En el oscurito siempre es mejor. ¡Ya! No, por eso dices. Mejor andate nomás. Puedo irme sola. Además, si mi papá está por aquí. Nah, tu papá no vas a conocer ni a su sombra. Tengo que irme rápido a cuidar a mis hermanos. Sosa, tranquila. Estás caminando muy rápido. No te voy a hacer nada. Mira, mirame a ver. La luz de la luna se refleja en la cara de Rosa. Brian ve un destello en los ojos de la joven que mira. Y eso le alegra el corazón. Hace mucho tiempo no siente una emoción parecida. En silencio. Y con el corazón palpitante caminan mirando sus sombras. Al día siguiente, algunas personas en curvita amanecen con resaca. Ay, buenos días, Josecito. Buenos días, hijito. Buenos días, papito. Puchache, parece que me hubieran dado con un combo en mi cabeza. Sí, oye. A mi cachelera me ha dado. Ya está el desayuno. Después de la escuela voy a entrenar. He dejado el dinero que le deben a doña Armina sobre el velador. Me estoy llevando al Zoni, donde doña Yola. Ay, ya, hijito. Un ratito más bien me voy a echar yo. Buen día, papi. Ay, pancito. Ay, pan solo voy a comer. Anda a comprar huevo. ¿Y a qué hora has llegado vos ayer? Temprano, pa. Cuando has llegado, estábamos durmiendo todos. Ay, a ver, invítame a agua. Y vas a la tienda después corriendo. Papi, ayer al Manuel le has pegado muy fuerte. Rojo está su piernita. Ya está, ya está. Tranquilo. Toma, Manuelito, tu leche. Cállate, pero. Si mi papá no tomara tanto, no nos golpearía. Si lo denuncio, nos quedaríamos sin papá. Quisiera que algo lo haga cambiar. Él no es malo, pero está triste. ¿Quién será? Rosa, abrí. ¿Quién es? La abuelita de Caperucita. Abuelita. ¿Tu abuela? ¿Cómo pues? No pues, si no me ha avisado. Hola, hijito. ¿Cómo estás? Buenos días. Permisito. Aquí voy a dejar mis cosas. ¿Cómo estás, hijita querida? Abuelita, qué feliz estoy de que hayas llegado. Rosa, caramba. Y amo cosas. Ay, amo, papi. Ayúdale pues a tu abuela, flojonanza. Ay, ya, papi. Mi oreja me estás lastimando. Hugo, ¿qué te pasa? Dejala. Solo me está abrazando la chica, hombre. ¿A eso has venido? ¿A socapar a mis hijos? Qué chistosa. Andarlos a la tienda de una vez y trae huevo. Ya, papi, pero no te enojes. Ya no te enojes, Hugo. Para mí es una alegría verlo. Estar con mis peladingos aquí. ¿Qué te pasa? Por nada le pegas a Rosita. ¿Así tratas a los chicos? Mami, no me molestes. Tú sabes lo de la antuca. Me ha dejado así con tres guaguas. ¿Qué voy a hacer? Mira, yo te puedo ayudar un tiempo. A eso vine. Te voy a ayudar, hijito. Tranquilízate. Estás temblando. Doña Arminda, véndame. Hola, Rosita. Buen día. ¿Cómo estás? Qué novedades. ¿Todo bien ayer? Sí, todo bien. ¿Me puede vender cinco huevos y tres pesos de pan? Le cuento que mi abuelita ha llegado. Ay, qué bien. Mi amiga Eduviges. Yo decía, pues, que se tenía que venir. Si tu mamá los ha abandonado, era que antes ya se venga tu abuela a cuidarlos. Vas a decirle que me venga a visitar. Ya, doña Arminda. Vieja chismosa. ¿Qué habla de mi mamá? Hola, buen día, don Serafín. Buenos días, señor Norma. Buenos días. Ah, hola. No sé, José. Allí están los rebeldes. No vayas por ahí. Está huayqueando. Te sacan todo lo que tienes. Mi celular nuevito me han quitado. Mi nombre es Mulero Conor. Oye, oye, chango, chango. Vení, vení. Me gusta, oye, tu goza. Y empeza a sacarte tus tenis si no quieres estar chillando más tarde. Mi gozita es. Voy a llegar tarde a mi escuela. Ay, este Gilberto. Pobrecito. ¿Qué, tu profe te va a enseñar o qué? Oye, ¿por qué lo estás empujando así? Sí, andate nomás, amigo. ¿Sabes con quién te estás metiendo, Duquesito? Tú te estás metiendo con él. Nadie te ha hecho nada. De puro abusivo nomás le estás pegando. Oye, chango. ¿Quieres que te meta punta en tu carita o qué? Deja tu punta de lado. ¡Sacate la muria de golpes conmigo! ¡Uno a uno, maricón! ¿Qué está pasando por aquí? Estos hechos a los machos, pues. Este metiche. Estábamos aquí tranquilos y ha venido a fregar. Es techo al Superman. Tranquilos. Tal vez ustedes me puedan ayudar. Estoy buscando la pista de un caso. Justo hoy los vecinos me contaron que vieron grupos bebiendo alcohol y dicen que algunos estaban maltratando a jovencitas y obligándolas a beber. No serán ustedes, ¿no? No, nada que ver, señor. Nosotros acá nomás estábamos andando. Ah, ya. Porque les hago recuerdo que las personas que molestan chicas están en la mira. Pero no solo a chicas, sino a niños. A todos los que hagan daño a ellos pueden ser denunciados. Nosotros nada que ver, señor. Ya le hemos dicho. Y además estábamos... Mejor vamos, chango. ¡Chiquito, vamos, vamos, vamos! Vamos, mejor me voy también. Menos mal llegó la caporal. José está muy molesto porque sus padres están abusando del alcohol. Nunca antes se había puesto así. Pero esta vez viene cargado de una sensación de injusticia con todo. Y por eso se puso en riesgo, desafiando a los rebeldes. La caporal acompaña a José en silencio. José le agradece con un abrazo y corre a su escuela. ¡Qué bien te quedas vestidito que te traje, mi hijita! ¡Pareces de las revistas! ¡Ay, mi hijita! ¡Tan linda estás! Ya sos una mujercita hecha y derecha. ¡Cabalingo te queda, mira! Gracias, abuelita. Te estaba extrañando mucho. ¿Por qué esas lágrimas, mi hijita? ¿Qué pasa? Venga a darme un abrazo. Es que mi papá está muy mal. Todos los días toma y pega a mis hermanos de todo y nada. Yo ya no sé qué hacer. Ay, mi hijita, por eso vine. Me voy a quedar aquí con ustedes. Voy a hablar con él. No te me pongas así. Juntas vamos a estar bien. Mejor, mira lo que te traje. ¿Qué es eso, Abu? ¡Ay, un celular! ¡Qué bonito! Yo no sé cómo cuernos usar esas cosas. Pero seguro vos sí. Para mí, señales de humo nomás funcionan. ¡Ay, abuelita! ¡Gracias! ¿Qué es eso? Rosa, mostrame qué hay en tu mano. Es un celular, papi. Es para que esté aquí en la casa. Así toditos lo podemos usar. Nos avisamos dónde estamos. ¡Jara! Yo soy el que decide eso en mi casa. Ahora esta va a estar todos los días con unos mocosos esos que no se desprenden en esas conceras. ¡Nada de eso aquí! Bueno, bueno. Lo guardamos entonces. Vengan. Aquí les traje cositas para comer. ¿Quién quiere cuñapé? Desde ahora tomamos tecito camba en esta casa. Vamos, vamos. Yo a la vuelta del fútbol, Abu, me voy volando. ¡Ah, se me olvidaba! Doña Arminda dice que le vayas a visitar. Para Rosa ha salido el sol, pese a la torpeza de su papá. Nocheantes ha visto los ojos de Brian, en los que vio bondad y cariño. Hoy ha llegado su amada abuela. Siente como si una heroína hubiese venido a salvarla. Y ahora va corriendo al lugar que más le gusta ir, su escuela planeta. Angelita. Angelita, apúrate pues. Estamos llegando tarde al fútbol. ¡Coseremos! Pucha Rosa, ayer me he ido corriendo en mi casa, pero he visto que el Brian te ha hablado. Me he quedado preocupada. Sí, pero no ha pasado nada. He vuelto tranquila nomás a mi casa. Más bien que he llegado bien. Algo debe pasar anoche para que lo maten ese chango, ¿no? ¿Qué chango? ¿A qué chango lo han matado? No sé muy bien, pero mi papá cuando ha vuelto a la policía me ha dicho que hace un rato han encontrado un cuerpo tirado en la carretera. Lo han debido matar anoche o esta mañana. ¡Ay Dios! ¿Quién será? El corazón de Rosa está sobresaltado. ¿Quién será el joven muerto? Mientras tanto, la caporal se sienta frente a su máquina antes de ir a trabajar. Me preocupa la reacción violenta de José. Nunca lo ve así. Es la impotencia. Enviaré una circular para convocar a los padres de familia a la Escuela Planeta. Tengo que armar la red de protección. Las niñas, niños y jóvenes deben aprender a cuidarse entre ellas y ellos de cualquier tipo de violencia. La violencia causa más violencia. José seguramente puede y quiere ayudarme. ¿Qué mensaje me habrán enviado? Señora caporal, cuerpo de joven muerto en la carretera y hay una pelea en la plaza. Problemas. Tengo que ir a dar una mano. Tú no puedes callar aquello que te destruye y debes denunciar esa violencia que te consume. No agredas, no amenaces, no lastimes tu destino. No dejes morir el látido de tu honesto corazón. Juntas y juntos construimos la igualdad entre mujeres y hombres con un honesto corazón. No hagas que la violencia afecte a tu familia. Te quite con odio los sueños y te consuma poco a poco el alma. Esta es una producción de Plan Internacional Bolivia, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SLIM del Gobierno Autónomo Municipal.